Gobernar por capricho, pasando sobre las leyes, se llama despotismo. Soy Fernando Belaunzarán. Desde antes de tomar posesión, Andrés Manuel López Obrador estableció cómo iba a gobernar al cancelar sin facultades legales el nuevo aeropuerto en Texcoco, tirando 100 mil millones de pesos a la basura, ignorando expertos y embarcándose en una obra alternativa de improbable viabilidad. El poder legislativo hoy está ausente y sometido al Ejecutivo. En lugar de discutir políticas de emergencia para enfrentar la crisis, está al garete de las ocurrencias presidenciales. La mayoría gregaria se dijo dispuesta a otorgar superpoderes al mandatario para que pueda reorientar a su antojo el presupuesto al margen del Congreso. Algo que de por sí ya está haciendo. Y no hay contrapeso que establezca la premiante necesidad de apoyar a la planta productiva para mantener empleos. Los jueces están bajo amenaza de ser expuestos al escarnio si su resolución disgusta al gobernante. Un ministro de la Suprema Corte fue obligado a renunciar mediante congelamiento de sus cuentas y las de sus familiares y se valieron de una licencia de conducir falsificada para encarcelar a conocida adversaria del presidente. Los órganos autónomos han sido sometidos con incondicionales y los pocos que resisten, como el INE y el INAI, están bajo asedio. La prensa libre es atacada desde el púlpito presidencial y es notoria la presión a compañías digitales para censurar voces críticas en redes sociales. Quienes manejan los programas clientelares de transferencias en efectivo son dirigentes de Morena con intereses políticos en las entidades donde trabajan. López Obrador insiste en profundizar la militarización con el pretexto de la seguridad pero no está protegiendo a las comunidades del crimen organizado que sigue asesinando con impunidad. ¡Basta de engaños! No hay tal cuarta transformación. Estamos ante el tercer imperio. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.